Voy a comenzar con una anécdota reciente. Estaba yo en Cartagena, estábamos en una especie de retiros espirituales con los negociadores de paz con los asesores internacionales y me encontré con un grupo de amigos europeos que estaban con un grupo grande de puertorriqueños. Los puertorriqueños se sentaron ahí en la mesa, me dijeron que a tres de ellos les había dado chikungunya, pero que ya estaban bien, un poco advirtiéndome que eso iba a pasar, que eso era como una tormenta y que después pasaba, pero me dijeron que estaban muy impresionados porque que se han venido, y no quiero hacerle propaganda gratis, estoy siendo referente en la mejor línea aérea que ellos consideraban que existía en América Latina, el doctor Villegas en Avianca, y que han llegado al mejor aeropuerto, que ellos viajaban por todos lados, el doctor Martín Caicedo lo saludo, que no lo había saludado, al mejor aeropuerto, y uno de ellos dice, yo viajo por toda América Latina, porque soy distribuidor de licores, y el mejor aeropuerto es el aeropuerto El Dorado. Pero no sólo eso, la mejor atención, la atención más amable que hemos recibido, es la atención que recibimos en este aeropuerto El Dorado por parte de los funcionarios de Emigración Colombia y de los que atienden a los pasajeros que vienen a visitarnos o que usan el aeropuerto. Eso por supuesto me llenó de felicidad y orgullo, y eso es un logro muy importante, porque un aeropuerto y una línea aérea pues es lo primero que ve cualquier ciudadano del mundo que viene a un país. Y tener el mejor aeropuerto de América Latina, a juicio de un grupo muy selecto de turistas, la mejor línea aérea es un paso importantísimo dentro de ese sueño, esa visión que tenemos nosotros para Colombia, tener una Colombia competitiva, una Colombia en paz, una Colombia equitativa, mejor educada. Y lo que hemos hecho en este aeropuerto ya es una demostración de que las cosas cuando se hacen bien, pues salen mejor. Este aeropuerto al comienzo del gobierno. Tuvimos con Opaín una serie de discusiones para que se acelerara el proceso y se terminara esta primera fase, que desde entonces ya había una gran discusión sobre si era suficiente o no. Y desde entonces, hace cuatro años estábamos ya pensando en cómo, digamos, ampliar el aeropuerto. Y cada vez pensando más en grande, como lo estamos haciendo con las demás obras de infraestructura. Esta mañana el vicepresidente en Caracol explicaba cómo ayer se dio luz verde a una obra que llevaba cuánto tiempo, 30 años por hacerse, que es una obra fundamental. Buenaventura, el puerto más importante, entre muralóico y lo guerrero. Eso lo que hace es mejorar la competitividad del país. Y así uno puede ir por todo el país, obras que se están poniendo en marcha. Hoy es esta obra del aeropuerto El Dorado que lo que pretende es mirar hacia el futuro, acoplarnos a una demanda que realmente no esperábamos. Nos ha ido mucho mejor en materia de visitantes, de pasajeros, de lo que se preveía. Y lo que estamos haciendo es adecuando el aeropuerto para esa demanda. Comenzamos con 16 millones, tenemos hoy 27 millones y lo que se pretende es subir hasta 40. Y ahí llegamos al tope. No hay posibilidades de aumentar más la capacidad del aeropuerto y por eso desde ya se está pensando en ese segundo aeropuerto, el aeropuerto El Dorado 2, que como el director de Aerocivil lo mencionaba, pues ya está más o menos diseñado por dónde podría ser para ir desde ya acoplándonos a ese paso fundamental y anticipándonos a lo que esperamos sea una realidad en Colombia, que es que sigamos con esta dinámica de crecimiento económico, esta dinámica de atraer turismo cada vez más. Ese es uno de los frentes de crecimiento hacia el futuro con mayor potencial, con mayores posibilidades. Colombia es un país con unas oportunidades turísticas como pocos países en el mundo y ahí tenemos unas oportunidades enormes y en la medida en que vayamos creando esa infraestructura necesaria para facilitar ese turismo, pues vamos a beneficiarnos de una actividad económica que está garantizada hacia el futuro, su demanda. Cada vez hay gente más pensionada que le gusta viajar más, es casi que una demanda garantizada y por eso Colombia que tiene un potencial tan grande en ese frente, pues ahí tenemos que hacer unos grandes esfuerzos y este es uno de los muchos esfuerzos que estamos haciendo para acoplarnos a ese mejor futuro. Por eso, como me complace que ya hoy estemos dándole también la alargada a esta obra que comienza el mes entrante, porque no es que vamos a estructurarlo, no es que se va a comenzar a hacer los diseños, todo está ya listo para iniciar la obra y esto debe estar terminado en dos años, de aquí al año 2017 se termina esa ampliación de este aeropuerto y ahí quedará un aeropuerto con capacidad de 40 millones de pasajeros, somos, no nos olvidemos, el tercer aeropuerto de toda América Latina en materia de pasajeros, pero somos el primero en carga, entonces ahí también tenemos que ir acoplándonos a recibir más carga, a manejar más carga, porque una de las ventajas competitivas que tenemos nosotros, uno de los atractivos que tiene Colombia, que por fortuna ya comenzamos a beneficiarnos de esa ventaja, es nuestra localización en el continente, un centro de distribución, un centro logístico de distribución para el resto de las Américas, Colombia es el único país de Sudamérica que tiene mares en los dos océanos, costas en los dos océanos y que tiene una ubicación donde venir a producir aquí y distribuir al resto del mundo es un gran negocio y sobre todo el resto de América, América Latina y América en general, pero si no tenemos la infraestructura necesaria y adecuada, pues traer la inversión para producir y distribuirse aquí, pues va a ser más difícil, por eso es tan importante lo que se está haciendo en materia de infraestructura, no solamente aeropuertos, sino puertos y carreteras y todo lo que tiene que ver con la distribución y la infraestructura. O sea que esto es un paso importantísimo en ese diseño de un país cada vez más competitivo, cada vez tenemos que estarnos acoplando a las necesidades a nivel mundial, cada vez la competencia es más dura y por eso siempre tenemos que estar un paso adelante y no un paso atrás para atraer más inversión, de eso se trata, para generar más empleo y más bienestar. En últimas lo que quiere cualquier gobierno, lo que quiere cualquier país es atraer inversión para generar empleo y crecimiento económico y bienestar. Y esto, lo que estamos haciendo es precisamente eso, para que Colombia se convierta cada vez más en un sitio atractivo. De manera que a mí me complace muchísimo poder estar aquí en el día de hoy en este evento, que además se va a repetir en muchos otros aeropuertos, porque no es solamente el Dorado, estamos haciendo unos esfuerzos enormes en muchos otros aeropuertos de ciudades importantes, una inversión de casi 3 billones de pesos, 2.8 billones. Colombia es un país de ciudades, esa es otra de nuestras ventajas y cada ciudad para atraer inversión pues también tiene que tener buenos aeropuertos, buenas vías y buena distribución. En los próximos dos años se van a ejecutar obras en 39 aeropuertos, repito, en los próximos dos años se van a ejecutar obras como estas, no tan grandes en el sentido de la magnitud de la inversión, pero igualmente importante para cada aeropuerto en 39 aeropuertos en 20 departamentos. Les voy a dar unos ejemplos, en el aeropuerto de Barranquilla la inversión va a ser de 350 mil millones de pesos, ahí se va a repavimentar toda la pista, se va a remodelar todo el terminal de pasajeros y un aeropuerto que ya hoy es un buen aeropuerto pues va a quedar un aeropuerto a la altura de cualquier aeropuerto a nivel mundial. En Cali la inversión va a ser de 234 mil millones de pesos, ahí se va a aumentar el número de plataformas, se va a ampliar el edificio de la terminal de pasajeros, entre otras obras que se va a hacer. En Quibdó, en Chocó, ahí va a quedar un aeropuerto a la altura de un buen aeropuerto para una ciudad como Quibdó, que hoy no lo tiene. Hoy, yo les decía a los chocuaros hace un par de semanas, ni siquiera el presidente puede viajar en su avión a Quibdó porque el aeropuerto no se acopla a las necesidades. Vamos a hacer un aeropuerto, no solamente el aeropuerto, sino que allá en Quibdó es todo un desarrollo alrededor del aeropuerto que va a generar una dinámica económica, generar empleo y de un gran beneficio, esa inversión va a ser de 180 mil millones de pesos. Inclusive, al otro extremo, en el Amazonas, en Leticia, la inversión va a ser de 143 mil millones de pesos. Imagínense lo que eso representa para un aeropuerto en Leticia. O sea que lo que estamos haciendo es un esfuerzo enorme para elevar el nivel y la calidad de nuestra infraestructura, no solamente en las carreteras, porque se hace énfasis en las carreteras porque es la inversión más grande de nuestra historia y una de las más grandes de tal vez el proyecto más ambicioso en infraestructura de toda América que se está haciendo en este momento es el que está haciendo en Colombia. Ya la primera ola de las concesiones de cuarta generación que suman cerca de 12 billones de pesos está ya contratada y está ya en ejecución y vamos a ver a Colombia en construcción, en obra en los próximos tres o cuatro años por todos lados. La segunda ola prácticamente ya también se terminó todo el proceso, ya se adjudicó. Eso suma cerca de 18 billones de pesos, billones de pesos. Esas son unas cifras que realmente son cifras muy importantes y obras que lo hablaba yo con el gobernador de Antioquia el sábado pasado, que estuvimos recorriendo en bicicleta, un sitio estratégico, neurálgico en las autopistas de la prosperidad, porque era un sitio donde se desprenden varias de estas autopistas que le van a representar a Antioquia y al país entero una disminución en costos y en tiempo realmente importante. Y son obras que tienen unas características muy especiales, porque eso fue desde la época de la campaña anterior, cuando estaba el doctor Germán Cardona como candidato al ministerio, que dijimos, ¿por qué no podemos hacer las mismas autopistas, los mismos viaductos, los mismos túneles que se hacen en Europa? Acaso es que nosotros no tenemos los mismos ingenieros, no tenemos las mismas capacidades y por eso dijimos, pensemos en grande y pensamos en grande, estructuramos los proyectos y son los proyectos que en este momento se están poniendo en marcha. Con algo adicional, y el doctor Juan Martín creo que es testigo, lo hemos hecho de forma tal que yo creo que no hay queja alguna de ningún concesionario, de ningún contratista en materia de transparencia en la adjudicación de estas obras monumentales. Y lo hicimos con ese cuidado desde el principio, para que nadie tuviera la más mínima duda sobre la forma transparente como se están y ya se han adjudicado estas obras. Inclusive los propios contratistas perdedores por primera vez decían, tenemos que decirle al gobierno que esto sea hecho con toda la transparencia y con toda la objetividad necesaria para que todo el mundo quedara satisfecho. Ahora el gran reto es ejecutar, que esas obras se hagan a la mayor brevedad posible y de la mejor forma posible. Por eso decía yo el sábado que nos van a ver en bicicleta, doctor Germán, compre su bicicleta, porque vamos a ir a vigilar las obras en bicicleta, que es la forma, me dicen, más efectiva de vigilar la calidad de las obras. El propósito es mantener un ritmo de construcción de autopistas similar al que tenía España en su mejor momento, con 300 kilómetros, doctor Andrade, son 300 kilómetros al año, en doble calzada. Eso es lo que vamos a ver en los próximos años. O sea que este es uno de esos grandes proyectos, pero uno importantísimo, porque como les decía al principio, esta es la puerta de entrada y esa es la primera impresión de cualquier persona que venga a Colombia en avión, ese aeropuerto y qué bueno poder decir que tenemos ya el mejor aeropuerto y que hacia el futuro seguirá siendo el mejor aeropuerto. Yo quiero felicitar a Opaín, a todos los que han venido contribuyendo a que esto sea una realidad. Esto hay que cuidarlo, hay que hacerlo bien, porque al fin y al cabo, pues, esta es una obra monumental para todos los colombianos. Muchas gracias.